Arriba las mujeres Que me recuerda que en mi vida no hay felicidad Amigos, que le escuchen esta canción No me da de mis sueños, no me grito La noche es de una noche a la noche Por tu amor, por tu amor, por tu amor Arriba las mujeres Por tu amor, por tu amor y y y y y y y y La luz que sobra la gente, la caja no mantiene Y tú caminas todas, y cuando te vuelvas Y eso aquí te arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y eso aquí te arriba, 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 arriba Y eso aquí te arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!